¡Suscríbete al canal! Y es este que viene siendo el Chuck E. Cheese Y este es de cuando Chuck E. Cheese era Showbiz de 1996 Este es antiguo y está bien bonito Este es de un restaurante de pizza que hay acá en Estados Unidos Y fue súper popular y bueno de hecho todavía lo es Pero sí me acuerdo que cuando era Showbiz era súper súper popular Era así como que súper grande, todo el mundo quería subirse ahí Entonces bueno pues este lo encontré e inmediatamente lo agarré Me pareció precioso, pero bueno es ese Y el antiguo no sé, pues no es navideño pero lo encontré Y pues dije bueno se los muestro de otra manera Y encontré a Max Vean encontré a Max de The Grinch Y es aquí de Dr. Seuss Y bueno pues este me costó 1.99, 2 dólares Y me pareció precioso el Max Vean su cuernito de reno según él Me parece precioso Entonces bueno pues agarré este De hecho ya tengo como 3 muñequitos de Max Pero están bien bonitos Y encontré una pijamita de Grinch Este me costó 1.99 Y sí es una pijama de Grinch Nada que ver yo sé O sea nada que ver porque pues es para niños Pero yo la agarré porque pienso hacer una habitación del Grinch Déjenme saber si les gustaría ver eso en video No sé si hacer una habitación para el Grinch O hacer una habitación para Barbie con tema de Grinch Déjenme saber que les gustaría más Que les parecería más padre Pero sí, pienso hacer una habitación con tema de Grinch Así que bueno Creo que cuando vi esta dije yo Esta está perfecta Vean viene Max, viene el Grinch Entonces por eso fue que agarré esta Y esta me costó 2 dólares Pero sí, déjenme saber ¿Les gustaría una habitación para Barbie con tema de Grinch? ¿O les gustaría una habitación para el muñeco Grinch? Y encontré también este Este me pareció precioso Y este me costó 99 centavos Y este viene siendo de los muñequitos de 1997 de Fisher-Price No me acuerdo cómo se llaman esos muñequitos Pero fueron súper, súper, súper populares Y bueno pues este es el monito de nieve Y está precioso De hecho ya encontré una vez un Me pareció que un perrito y una vez un conejito Y ahora encontré este Que viene siendo uno navideño Me parece precioso Y también encontré Ahí está Vean esto Encontré la muñeca de De Mariah Carey Ya ven que luego canta ya su canción De I want for Christmas is you Bueno pues encontré la muñequita de Mariah Carey No lo podía creer, está padrísima Y de hecho ella traía su etiqueta Pero mi perrito Le arrancó la etiqueta Les digo que todo agarra a mi perrito Tengo un perrito nuevo Y absolutamente todo agarra Y puedo dejar las cosas en lo más alto Que se pueden imaginar Y no tengo idea cómo Pero lo agarra Bueno en fin Total que Encontré esta Y me pareció preciosa Vean eso Entonces bueno pues es ella Y también encontré este Que de este Si recordarán ya tenía uno Pero creo que el que tenía era Tenía un verde Y tenía uno en dorado Este Y bueno encontré este rosa Y me pareció precioso Y vean este me costó un solo dólar Que estos En algún tiempo los sacaron en Dollar Tree Pero ya tiene mucho que no los sacan Ahora solo los he visto como en otras tiendas Y un poquito más caros Entonces bueno pues por un dólar me pareció Pues muy bien Y aparte es rosa Y está bien bonito Este lo voy a poner por ahí ¿Va que me voy toda la cámara? Ahí está Y también encontré esta Y esta es una sillita No me acuerdo si esta ya se las mostré o no Pero bueno La vi ahí entre mis cosas Y dije no sé si ya se las mostré Así que se las muestro Y si si ya se las mostré I'm sorry Pero este Pues sí encontré esta Esta no me acuerdo si me costó Creo que dos dólares Creo que un 1.99 Y pues está bien bonita Es una sillita Y esta me encantó como para mis elfos Para ponerlos O para mi casita de Barbie La verdad no sé dónde la voy a utilizar Pero vean Es con tema de Navidad Trae como un arbolito acá Está preciosa Pero sí Les digo Esta creo que ya se las había mostrado La verdad No me acuerdo muy bien Pero bueno Vamos a ponerla ahí Ah vean Acá está la de esta de Mariah Carey Pero me lo rompió mi perro Me arrancó la etiqueta Pero sí Ahí dice Mariah Y por último Encontré Esta Vean Encontré un Elf on the shelf De peluche Este me costó 99 centavos Y me pareció perfecto Y bueno De Elf on the shelf Ya tengo Ya tengo varios de estos Pero bueno La vi Y no la quise dedicar Dice bueno Me la voy a llevar de esas maneras Está preciosa Está bien suavecita Entonces bueno Pues sí Es esta Es una Elf on the shelf Este Y creo que esta Es la mujer No no es la mujer Porque la mujer Creo que la tengo Y creo que tiene el pelito Como cuadradito de acá Pero en fin Está bien bonito Está bien bonita Es esta Y bueno pues esto ya fue Lo último que encontré Y todo esto Absolutamente todo Me costó como un dólar Creo que lo único Me costó más Fue la pijama esta Que me costó dos dólares Y este Que me costó dos dólares Todo lo demás fue de dólar Entonces pues la verdad Es que me fue Muy muy bien Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cual fue su favorito Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye